6 de la tarde, 23 minutos, señoras y señores, Smash Mouth en Vuelta y Media. La alegría de recibir a Matías, voy cuando quiero leer. Eso, ahí está el Chacal. Gracias, gracias. Está bueno porque crees que es viernes. Los extrañé un montón. ¿Querés decir algo, Chacal? Que los extrañé un montón, que los quiero mucho, que son muy importantes en mi vida. Pero, agarró otro lejos. La semana pasada, una mierda. Tuviste COVID. Tuve COVID. COVID-2, la leyenda continúa. Y acá estoy. ¿Y el viernes por qué no venís? Porque me voy un par de días de mini vacaciones. Ah, guay. Mini, muy mini. ¿Y justo el viernes te tenés que ir? No, me voy mañana y vuelvo el fin de semana. ¿Con quién te vas? Con mi mujer. ¿Qué no nos cierra? Porque algo no nos cierra. Sí, algo no nos cierra. Algo rarísimo. Algo está muy raro. Gracias, Agus. Que me voy un miércoles, tal vez no nos cierra. Feliz día del periodista, Chacal. Muchas gracias, feliz día. Nosotros no somos. Ninguno de ustedes tres. No, Agus es periodista. Agus, feliz día. Pero no pudo conseguir hoy al aire a la periodista que... A su ídola. ¿A quién? A su ídola. ¿Quién? Florencia Chévez. Ahora la mensajemos. Conozco a alguien. No, no sé. No, no, no. Le estás, digamos, le estás pisando el poncho al trabajo que ella ya... Es como decir, eres una boludez lo que no hizo ella. No, para nada. Para nada. ¿Decís a dónde vas o no lo decís, Chacal? Me voy al partido... No, no es partido de la costa. A Mar del Plata. Al partido de, pensaba... Yo soy partido de la costa, pero no es partido de la costa. Algo a mí no me cierra esto. No, algo no me cierra. No me cierra algo. ¿En qué vas? En auto. ¿Vas a hacer algún negocio allá medio raro? Me encantaría, pero no. Abrir un hotel... Te vas cuatro días con tu mujer. Sí. ¿Vas a rosquear para algo del Festival de Cine de Mar del Plata? O algo de Supermán. Me encantaría, pero no. ¿Tienen temas de conversación para cuatro días, Chacal? No sé. ¿Sale a escuchar muchos podcasts y van en auto? Preguntame, ¿me llevo libros? Bien. Y voy a comer mucho. Igual hay librerías allá. Y ahí ya no hablas, porque por mala educación no va a ser. No, y van a hacer el amor locamente. Yo te voy a decir algo que le dije a Seba y a Julio. Decime. Le dije, ustedes que ya no tienen tema de conversación con sus parejas, no se lleven libros. Compren allá, que es una actividad más. Ah. ¿Y con los que tengo en casa paralel acumulados qué hago? ¿Qué vas a seguir acumulados? No, pues, jugar al tutti-frutti es una... Jugar al tutti-frutti es una... ¿Jugar al qué preferís? Al que soy, que te pones acá. Pero eso es todo en la ruta. Eso es todo en la ruta. Salvo el que soy. Pero los otros son todos de ruta. Si la ruta está semi-vacía, ¿lo vas a cantar? ¿Cómo lo vas a cantar? La ruta semi-vacía. No. ¿No te va a gustar? No lo voy a cantar, no. No. Qué bárbaro. Se corta con un cuchillo, te digo, ¿eh? Sí, sí, está todo bien. No, porque está muy lindo. Yo lo sé, tenía. Te quiero agradecer a los chicos que me invitaron a cantar este tema con ellos. ¿A qué chicos? A los de Nato y Agustá, a Emiliano. Y justo por esa fecha no puedo un quilombo, pero bueno. Justo por el tema de las cuerdas, que no nacieron. Reagradecido, reagradecido, de verdad. ¿Y cuál ibas a ser vos? Este tema. ¿Este? ¿Listo ahí en el estadio? Che, ¿cómo va la organización de mi cumple el 12 de julio? Bien. Va con todo. Lo vamos a festejar en el Teatro Nacional. Estoy re contento con eso. Va a ser un cumpleaños diferente. Te saca mucha presión de anfitrión. Muchísima. Ese es lo mejor. Es alucinante. Ya he invitado a mi familia. ¿Decís cuántos cumplís o no, Chacal? Cumplo 39. El año que viene festejo grosso mis 40. Ojalá sea en el Nacional también. Muy bien. Chacal. Sebastián. Te escuchamos. Bueno, vamos con algunos estrenos. Arranco con... Este fue de la semana pasada, en realidad, que es el documental El Fotógrafo y el Cartero. Está en Netflix, en tu Netflix. ¿Lo vieron el de Caso Cabezas? Sí. ¿Lo vieron? No lo había. No lo terminé todavía. Bueno, es una película, digamos. Es una película documental. Una hora 40 dura. Está hecho por la misma gente, por el mismo equipo de producción que hizo el de El Carmel. El de Caso María Marta. Muy formal. O sea, planteado desde lo formal. Muy nota, talking heads. Testimonio con bajada, lugar de los hechos, etcétera, etcétera, con la gran diferencia de que el Carmel está al final abierto todavía, ¿no? Claro. Y esto es un caso cerrado. Entonces, el documental se puede armar de otra manera. Obviamente, tu experiencia cambia cuanto más o menos sepas del caso. No me volvió loco en el sentido de, che, guau, qué documental espectacular que vi. Pero el caso es tan contundente y es tan nuestro y es una herida tan chota, mirá, hoy, aparte de día del periodista, que es fuerte verlo. Lo que me causó como un resquemor, así que lo recomiendo mucho. Bien. El fotógrafo y el cartero. Está más grave que nunca, ¿no? Ustedes lo escuchan así como que está... Todavía no recuperé la totalidad de mi voz. Está en la línea B de Subte. Sí, pero es verdad, lo que decías, es importante que haya un documental así. Importantísimo. Es un testimonio. Bien. Un gran testimonio. Un documento de la época. Muy bien, Sebastián. ¿Qué más, Chagalito? Vamos al cine ahora. Esta película se estrena este jueves. Se llama Todo en todas partes, todo el tiempo. Mirá qué título. Largo. Larguísimo. Todo en todas partes, todo el tiempo. Al mismo tiempo, perdón. Está muy de moda el concepto de multiverso. Ya lo hemos hablado acá. ¿Recuerdan lo que es el multiverso? Se va a contarnos. Pablo avisó así. Con tus palabras. ¿Qué es el multiverso, Seba? Mirá, no estoy para decirlo hoy en el día del periodista. Bien. Me parece de mal gusto la pregunta. Perfecto. Juli, ¿vos? Y yo siento que no quiero ocupar el lugar que un compañero hombre, heterosexual, cis, deja vacantes. Tampoco estoy para llenar ese vacío. Oblap. ¿Vos sabés que el multiverso, además de ser los muchos universos de, por ejemplo, una misma serie gráfica, también la física cuántica se ocupa de eso? Exacto, claro. Y hoy me vi unos 20 minutos de un científico, era especialista en no me acuerdo qué, 25 minutos tratando de explicarme a todos los que estábamos viendo eso. Yo sé cómo explicarlo. Como la nota de Graciela Alfano. Vamos a, somos un programa cultural, voy a bajar un poco de cultura. Mira, la teoría del multiverso, viene de la física cuántica. La teoría de las palomas. Claro, por cada acción hay una reacción, ¿no? La teoría del multiverso dice que por cada acción en realidad hay infinitas reacciones y que están sucediendo todas al mismo tiempo, pero que nosotros no podemos percibirlas. Que nuestros cinco sentidos no pueden percibirlas. Entonces, cada decisión y cada cosa que hacemos tiene diferentes variaciones en diferentes universos. Como corre, Lola corre. Ahí te habla del multiverso, ¿se entiende? En este momento hay un Sebastián sentado haciendo este programa y con pelo hasta la rodilla. ¿Pero por qué eso tiene asidero? A vos te tocó esto, macho. ¿Por qué? La peor parte. Hay otro, un Sebastián, que es mujer. Hay otro... Me calienta eso. Bien. El ego, como tiene el ego, ¿eh? Lo tienen bien. Otro, Sebastián, que es de otro equipo, que es de otro club. De ferro. Pero ¿por qué esto quién lo dice y por qué...? La comunidad científica que cubre lo que es la física cuántica, que es la física que todavía en estado, o sea, que se está estudiando, digamos. ¿Pero hay algo comprobado o pueden ser como terraplanistas que también tienen una voz? No, creo que algún científico te escucha comparar eso y se van a hojar. No, pero te lo pregunto desde el desconocimiento. ¿Por qué lo podemos afirmar? No sé, hay capos científicos que estaría bueno preguntarles. Me encantaría decirte un montón de cosas que escuché hoy como para demostrarte que tengo una respuesta. Pero son conceptos que tengo totalmente separados y no entendí ninguno. Bueno, dentro de todo, ¿por qué hablamos del multiverso? Porque hace poco se estrenó la película de Spider-Man que hablaba del multiverso. La nueva película de Doctor Strange que hablaba del multiverso. Se viene ahora una de Flash, etc. Y esta película se trata sobre lo mismo en el sentido de que hay una familia japonesa que tiene un lavadero de ropa en Estados Unidos, clase media, muy común. Hasta que de repente uno se pone un aparatito en las sienes y puede viajar su conciencia a diferentes multiversos, a diferentes universos y vivir sus otras vidas. Y ahí la película avanza y hay un plot que quiere eliminar a toda la existencia. Con muy buenos actores. De hecho, el protagonista de la película, ¿se acuerdan los Goonies? ¿Y se acuerdan la segunda película de Indiana Jones? El nene japonés chiquitito. ¿Es adulto ahora? Ahora es adulto. ¡No! ¡No me digas! Como Rodrigo Noya. ¿Tiene algo que ver con Matrix? No. Hola, bueno. ¿Con Volver al futuro? No, tampoco. No. Muy bien. No tiene nada que ver. ¿Con Beethoven, uno y dos? Nada, cero. ¿No hay un multiverso de perros? Que uno está en San Bernardo, otro está en Bariloche rescatando otro. No hay. No lo hay. Yo voy a hacer preguntas así, ¿eh? No, está perfecto, Julio. No van a ser mejores. Pero en el día de... Porque no soy periodista. No, está bien. Ah, bueno, pero ejercés la profesión. No. Es un oficio. Es un oficio. A mí me enseñaron que era un oficio. Tampoco eso. ¿No? Bueno. De nuestro lado, no, no. Es un oficio, es un oficio. Todo, en todas partes, al mismo tiempo, es muy, muy entretenida. ¿Duermen? O cuando quieren descansar van a otro universo, entonces no duermen nunca. Es una buena pregunta. Estoy recordando, no hay ninguna escena que duerman en la película, me parece. Pero sí se desmayan. Che, tiene... Porque hay mucha piña. Estamos viendo las imágenes, ¿no? No, no, si me estoy maravillado, es como un laburo de edición bestial, ¿no? Hay algo ahí mágico. Tiene un montaje, tiene tufo de Oscar esta película en algunas categorías. Bien, por ahora la vemos solo en cine, Chacal. Por ahora solo en cine. ¿Y cómo se llama? Se llama Todo, en todas partes, al mismo tiempo. Muy bien. Y cerramos con la nueva serie de Star Trek, Viaje a las Estrellas, que no es Star Wars. Otra más. No es Star Wars que hablamos la última vez. No está Han solo acá, Han está con un montón de gente. Exactamente. No se les ocurre otra cosa, de verdad, te digo, Chacal. Acá está el señor Spock. ¿Le sale a hacer esto? Quiero que les... Pero ¿por qué no hacen Alf? ¿Por qué no hacen la película? ¿Por qué no hacen la película de Alf? Así, Juan Julio y vos, pues. Esto significa larga vida y prosperidad. Contá lo que estás haciendo. Está separando, está agrupando en tres a los dedos. Tres grupos de... Pero esto también lo hacían Morky Mindy. Claro. Así. Robin Williams lo hizo. Pero así, pero antes lo hizo el señor Spock en la década del 60. Inventado por Gene Roddenberry en... Dejate de joder, Chacal. Bueno, esto así. Y significa larga vida y prosperidad para los vulcanos. Esta serie... Y en la cárcel por ahí significa voy a matar a tu familia. Dame todo. En Star Trek, New Wars, la nueva serie que pueden ver en Paramount Plus, se sitúa 10 años antes de la serie original, la protagonizada por William Shatner de la década del 60. Son otros actores. Y se viene después de Star Trek Discovery. Ya los perdí, lo sé que los perdí. Sí, sí. Vos seguís, vos seguís, vos seguís. De Star Trek Discovery, que es la serie anterior a esta. Es como el spin-off de esa serie que se convierte a sí mismo en una precuela de una serie de la década del 60. Dejá comprarlo a la campeona. Dejáte, no se entiende nada. Y esta serie de la década del 60, a la vez es una precuela de las últimas películas de Star Trek que se hacen en el cine. San Martín no sabía lo que era precuela. No, no existía el concepto todavía. ¿Lo hacen raro para que la gente se pelee a ver quién es más fan? Sí, obvio. No, hay muchos fans. Son muy cerrados los fans, los Trekkers, que son los fans de Star Trek. ¿Vos sos eso o no? No, yo no soy Trekkers. ¿Hay historias de amor entre Trekkers y Potterheads? No, y Potterheads desconozco, pero ahí está la asociación argentina de Star Trek acá, que te afiliás y toda la pelota, tienen su escalafón y demás. No es gracioso. Es algo muy serio. Está el club del Taunus. Se pone todo raro cuando te lo tomás tan en serio. Bueno, hay un documental. A mí el fútbol depende de eso. Yo sé que no lo van a ver, pero les recomiendo un documental que se llama, no me acuerdo si Trekkers o Trekkies, creo que está en YouTube gratis para ver, que documenta la vida de gente que vive a reglamento según el dogma de Star Trek en diferentes partes del mundo. ¿Y votan? Sí, votan. Y quilombo. Chacal, viene Sol despeinada, va a hablar de testículos. Tengo testículos. ¿Tenés dos testículos? Sí. Bien. ¿Te los cuidás? Sí. Bien. Porque hoy, ahora se lo vamos a preguntar a Sol, el otro día leí que tenemos que tomar cuatro litros de agua por día. ¿Cuatro? No, eso es un montón. Que nos tenemos que cuidar de los alimentos, que tenemos que caminar, que nos tenemos que tocar los testículos. Quiero ver si nos puede enseñar cómo. Y que tenemos que eyacular 21 veces por mes. 23. Recién dijiste 23. ¿23 dije? 23 veces por mes. Vamos a preguntarle a Sol. Vamos a preguntarle a Sol despeinada, que ya está acá con nosotros. Perfecto.